bueno bueno, bueno, bueno y seguimos, 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 seguimos avanzando seguimos avanzando miren que bonito vamos a Colombia que bonito Y ahí viene de vuelta, viene de vuelta compadre, suéltela, 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 porque ahí viene todo detrás compadre, suéltela, suéltela, ¿cómo dice, cómo dice? Y ahí viene otra vez, viene otra vez, ¡humba! Hola, Rolando, pase de compadre, a donde están los barrios, ¡humba! Y viene, viene, compadre, la segunda vuelta, para que sigan pisoteando la pista y sigan bailando, y sigan, sacan de brillo las botas, compadre, ¡hula, hula, hula! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Ahí nomás! ¡Qué bala! ¡Qué bien se le están pasando! Y qué bien nos estamos pasando también nosotros con ustedes. ¡Gracias por su preferencia! ¡Gracias! Por estar siempre con nosotros, con el terremoto musical de aquí, de Oakland. Y van llegando las de Fresno, hijos. al rato lo voy a tener en mi casa si no me equivoco